Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Bill y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre la guía de Eula, un personaje que me ha fascinado desde el momento en que salió un personaje en el cual sufrí muchísimo, por ahí les voy a poner a lo mejor al final un clip de esto como agradecimiento pues también a las últimas dos personas que han apoyado al canal, que han dado donaciones y todo vamos a hablar de esta guía y por ahí les voy a poner un poquito fragmento de mi sufrimiento de cuando logré sacar a este personaje, es un personaje que vale la pena, si me preguntan en este momento si tiraría por ella o por Albedo si no tuviera el personaje definitivamente tiraría por Eula puesto que tiene un poquito más de random de poder usarse con cualquier personaje, si bien Albedo tiene otras mejoras que pueden venir pues estamos un poquito más cerrado a lo que es a los personajes de tipo Geo y pues bueno ya hablaré en otro momento sobre él que también después de esta guía probablemente les traiga el Albedo y al final antes de que aparezcan los personajes oficiales del banner pues les hablaré de por cuál de los dos personajes es mejor tirar y pues obviamente vamos a hablar de lo que es Eula, vale la pena tirar por Eula, si 100% se los aseguro, todos aquellos que siguen mi canal saben que pues es un personaje que me ha servido muchísimo en el abismo, me ayudó muchísimo a pasar por primera vez lo que es el abismo con 36 estrellas así que desde ahí ya les puedo decir que vale la pena así que vámonos por ahí, hablemos de Eula como tal como un personaje ahora sí entrando en lo que es la guía, vale Eula es un personaje que básicamente es un carry, un DPS o el personaje que siempre va a estar al frente de un equipo esto que quiere decir que es el personaje que va a estar haciendo el mayor daño posible dentro de lo que cabe contra los enemigos y más en el abismo que es un lugar donde pues precisamente nos vamos a enfrentar a muchos enemigos y lo que queremos es sacar el mayor provecho el mayor daño posible actualmente solamente he visto dos campeones que logren hacer un daño bestial ya con su jugabilidad de los cuales pues entre uno de ellos es Eula el otro puede ser Ganyu y por último en este caso sería ajustado son los tres personajes por así decir lo que le llaman el término que ha empezado a usar mucho que se llama hiper carry vale esto que quiere decir que son personajes que hacen muchísimo daño y vale la pena tenerlos precisamente por esa situación eso es lo que es Eula y no hay más que podamos decir de ella salvo que obviamente su diseño esté bastante bien está interesante y pues destaca como pues precisamente un buen carry vale y ese potasio pues bueno por ahí se va entonces es lo que toca pues básicamente del personaje está bonito está chetado mete muchos pepinazos y demás esa es la parte sencilla explicativa de lo que es Eula ahora sí pasemos en concreto hablar de sus habilidades con telaciones en composiciones armas y demás para que usted comprenda en general y vale la pena que usted tire por este personaje vale vamos para allá tenemos lo que son las habilidades y talentos de Eula llamo habilidades a estas primeras tres y talentos aquellos otros tres que están en la parte de abajo como son escarcha turbulente ansia guerra e introspección aristocrática vale vamos a empezar hablando por lo que es la técnica de espada de favonius vale que básicamente tiene cinco ataques tiene un ataque cargado y el ataque descendente como vale casi todos los personajes por no decir todos vale la primera habilidad chicos consiste en cinco ataques los cuales son 1 2 3 4 y 5 vale que es el último golpe por lo general se se usa un combo corto cuando se pelea en el abismo contra un personaje o contra un enemigo que básicamente es 1 2 3 esquivo 1 2 3 esquivo y si te da el cuarto y el quinto pues tiene oportunidad no traten de conseguir los cinco si no tienen alguna protección escudo porque probablemente les puedan interrumpir a hacer esta combinación por lo cual pueden hacer 1 2 3 4 y obviamente interrumpir el combo y continuar pegando esto también sirve para generar un poquito más de carga en cuanto a la última que es lo que voy a explicar en un momento más vale bien tenemos la segunda habilidad que se llama vórtice helado esto que quiere decir básicamente que eula va a ser esto que está aquí que es un tajo vale pero esta habilidad tiene aparte de ese esto que acaban de ver tiene como unos otros tipos de mejoras vale que quiere decir esto que por ejemplo yo vengo aquí y le pegó a este personaje ya y me va a salir una espadita en la cabeza vieron la espadita que me salió en la cabeza bueno esa espadita se puede incluir dos veces vale con lo cual mejoraría el daño de eula al hacer una combinación de el ataque dos veces de esa forma como lo acabo de hacer y un ataque cargado vale que quiere decir esto obviamente que al pulsar una vez que fue lo que hicimos ahorita vamos a realizar un tajo que va a generar un daño de tipo crío es decir de tipo helado vale al golpear eula obtiene una carga del efecto corazón impasible a qué se refiere el efecto de corazón impasible no es más que un aumento de la resistencia de interrupción y la defensa de eula que está aquí mira cuánto aumenta la defensa y aumenta la interrupción vale por aquí está no dice específicamente pero bueno dice cuánto es lo que tiene que aguantar más que a qué se refiere con la parte de la interrupción es que cuando está haciendo su ataque pues obviamente sube este porcentaje y pues no puede ser interrumpida que se refiere que interrumpida que me dé un golpe y manden a volar o me quiten o no me dejen golpear a los otros personajes vale normalmente esto no se nota muchísimo en eula pero bueno está ahí para pues darle ese beneficio vale qué pasa cuando por ejemplo lo hacemos dos veces vale esto que quiere decir que podemos hacerlo una segunda vez y la tercera vez ya que lo hagamos nos va a salir un ataque especial vale a qué me refiero con esto que es cuando mantengamos al pulsado cuando todas las cargas de corazón impasible y al realizar un tajo hacia adelante es decir cargado todos los enemigos frente a ola pues van a recibir consumirá este efecto la resistencia física y resistencia cría del amigo se bajará y encima recibirán un daño como es esto posible bueno se los voy a mostrar aquí vale recuerdan que tenía una pues bueno aquí vamos a mostrarlo tenemos una carga ahí como pueden ver ya tengo la segunda que es una espada doblecita cuando yo haga un ataque cargado es lo que va a pasar van a caer las espaditas ahí vamos a hacerlo de nuevo para que lo vean vale tenemos una carga vamos a esperar a la segunda nuevamente tenemos dos cargas ahí vemos las dos espaditas y para tirarlo pues obviamente no vayan a cometer error de poner una vez más porque no se va a tirar vale tienen que hacer un ataque cargado para que se active esa pues ese daño de doble espada vale y hará un daño físico como podemos ver pues básicamente es lo que hace la vale en cuanto a su habilidad de vórtice helado así funciona vale tiene un handicap en el cual se puede usar con el ulti para poder posiblemente tirar esa habilidad más rápido pero lo vamos a hablar un poquito más adelante vale bien pasemos a su habilidad final que se llama fulgor glaciar fulgor glaciar lo que hace es que básicamente va a ser un daño brutal pues obviamente es la ulti de eula y esta ulti tiene una capacidad en la cual nosotros vamos a estar pegando y conforme vayamos pegando de manera normal los ataques normales de eula ya sea habilidad alimentar el ataque normal y definitiva van a ir acumulándose ya hasta un máximo de 30 veces vale si eres free to play no pienses en que va a llegar a 30 cuando mucho más a llevar a 10 11 12 cargas estoy exagerando 15 y lo haces un poquito bien pero es muy exagerado y nunca dura la habilidad lo suficiente para que alcancen los 15 si eres free to play ya vamos a hablar un poquito más adelante con respecto a las constelaciones que son los que permiten que una pues haga más carga y que inclusive llegue a 30 o posiblemente más carga vale bien si es que no me equivoco por lo tanto es lo que hace realmente esta habilidad bueno pues básicamente lo que hace es poner aquí activo esta habilidad pega eula ya se activa una espada como pudieron ver aquí activo la segunda ya con lo cual esto se puede hacer un combo que más adelante les voy a enseñar y puedo ir pegando y cuando viene a ver revienta la burbuja y hace un daño de tipo físico vale aquí está para que no entendieron esa parte aquí está la información de tributos y aquí está el daño de la habilidad vale va a ser un daño de la habilidad de 418 que esto es el primer tajo que hace ya y de ahí va a ser un daño básico de espada luminosa de 674 que este es cuando ya se suman las cargas de límite de carga de energía daño por cada carga esto que quiere decir que vamos a ir aumentando ese daño aparte del otro con lo cual explotará y hará un daño masivo pudieron ver sin hacer casi ninguna carga y 67.000 de daño pues obviamente tengo una eula más o menos bien armada con composición crío y pues bueno es lo que entonces pasemos ahora sí a la parte de los o de la de los talentos continuamos con los talentos de eula vale cuáles son estos bueno tenemos lo que es escarcha turbulenta que básicamente es lo que veíamos que explotaba después de haber hecho las dos cargas y esto lo voy a mostrar nuevamente que la escarcha estirulante a lo que hace es que al mantener pulsado el vórtice después de haber obtenido esas dos espadas cruzadas o inclusive una sola ya se consume de una vez las dos cargas de corazón impasible se creará un fragmento de espada luminosa que estaría inmediatamente influyendo de ello físico en una cantidad que lente al 50% del daño básico de la espada luminosa de fulgor gracia esto que quiere decir que va a ser un 50% de este daño al daño por básico después para alumnos que quiere decir que va a ser 300 de 300 por ciento de daño de lo que haría pues estabilidad recuerden que está ulti lo que hace es que se aumenta el daño aparte de esos 600 va escalando por cada por cada carga vale con lo cual pues bueno este es carcha pues una es una mini ulti por así decirlo si lo hace bien el combo es una mini ulti y tenemos ansia de guerra usar fútbol glaciar que es decir usar esta habilidad que está aquí reinicia el tiempo de espera de vórtice helado y otorga a ebla una carga de corazón impasible lo que quiere decir si recuerden que aquí nos decía en esta parte de aquí pero en esta parte de aquí nos decía que las cargas se van ganando conforme ataques normales su habilidad elemental o su habilidad definitiva ya esto que quiere decir que ansia de guerra lo que hace es que podemos activar el primer tajo que es el como que les decía activamos una ulti hacemos otro tajo y todas esas son cargas para que se active en la habilidad descalza turbulenta y aparte se van sumando para la vida full or glacial que es lo que les voy a mostrar en un momento más y esta parte de aquí que se llama introspección aristocrática esto funciona en el sintetizador lo que hace es que cuando tú metes un material en este caso son los libros tienes un 10% creo que no pero los materiales de talento de personaje ya por ejemplo estos materiales que están aquí esto que está aquí este material que está aquí por ejemplo si tú lo metes ya y por así decirlo metes para crear 5 cada uno de esos 5 tiene 10 por ciento de probabilidad de que te dé el doble en vez de darte 5 te podría poder dar uno más ya serían 6 y mete por ejemplo 10 te podría dar dos más por ejemplo pero acuérdense que puede ser al azar te puede dar hasta 4 nunca ha ocurrido al menos a mí no me ha ocurrido pero bueno pasa y es muy buena habilidad por ejemplo cuando vas a sacar libros de color amarillo que somos el nivel más alto o inclusive los más bajos también funciona pero es un 10 por ciento o sea que no es mucha la probabilidad de que no se esperan mucho por eso pero sigue siendo una buena habilidad que sirve por bueno para ahorrarse libros que pudiera estar formando te ahorras una resina etcétera al fin de cuentas vale la pena tener ese talento bien dicho esto les voy a mostrar cómo funciona la combinación de todos junto con el último para que vean cuánto daño puede hacer eula esto sin contar la combinación de los equipos que tenga vale bien como es la combinación simplemente vas a llegar a hacer esto de aquí activa la última lleva una carga ahí se metieron las dos activo la cargada y ahí se activa el 50% hago mis ataques normales como pueden ver esquivo 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 pego pego y se activa la habilidad y adiós la machuro gilichuro como se llame este muñecote grandote vale que si funciona eula así es sencillo como vieron es súper rápido aprender cómo usar regla nuevamente para los que no entendieron es activo la e activo el ulti espero que obviamente el último es reinicia la habilidad hago cargado y cae en la mini ulti que sería la escarcha esta que está aquí escarcha turbulenta y al final pues bueno después de hacer las cargas tratan tratan se suman cae el daño masivo de una como pudieron ver solamente así nada más como la tengo miedo la aproximadamente está haciendo 100 100 mil 119 mil 120 mil y esto sin usar otros elementos para bajar resistencia que vamos a hablar un poquito más adelante de eso vale entonces esto han sido solamente los talentos y habilidades de ebla así que vamos al siguiente apartado tenemos los talentos de eula chicos aquí como lo son los más importantes poder así decirlo si queremos sacarla ahora que va a salir el rerun entre los más importantes la c2 ya y hablemos un poquito la c1 la c1 lo único que va a hacer es que cuando nosotros consumamos esas cargas impasibles es decir cuando hagamos el combo de una espada el ulti otra espada cargada y caiga el vortice helado pues básicamente lo que va a hacer es que cada espada de esa lo que nos va a dar es 6 segundos para pues obviamente hacer un 30 por ciento más de daño físico recordemos que la ulti que pasa en daño físico y obviamente todo el daño que hace la por lo general al hacer ataques normales pues es físico con lo cual se va a ver un 30 por ciento beneficiado por así decirlo todo el daño de eula que esté durante esos 6 segundos por carga esto que quiere decir que cada vez que se consuma una carga de corazón impasible este efecto se prolongará durante 6 segundos más hasta un máximo de 18 esto que quiere decir recordemos que hacemos el giro normal hacemos la ulti y luego el cargado con lo cual pues se puede decir que son 3 3 por 6 son 18 segundos por eso son 18 segundos o al menos es lo que se da a entender en esta primera constelación y tenemos hija del mar y básicamente lo que hace es reducir el tiempo de pulsar el vórtice helado hasta hacer el mismo de pulsarlo una vez cómo funciona esto para aquellos que no entendemos que la c2 esto que como fijamos aquí hace cuatro segundos ya al hacer la vida normal pero al hacer el cargado pues me tarda 10 segundos con lo cual este 10 segundos se elimina y tanto el ataque normal de la e como el ataque cargado pues tendrían el mismo tiempo de 4 segundos como podemos ver sería más fácil hacer cargas hacer cargados hacer inclusive más daño en las rotaciones de poder sumar dos veces esto y en la tercera un cargado sin ningún problema y ampliando también las cargas y el daño del ulti de eula vale eso es en cuanto a esa constelación que tenemos la sangre de laurens que básicamente aumenta fulgor graciar ya que fulgor graciar pues básicamente es el último lo cual le vendría súper bien a eula tres puntos más para hacer más daño tres niveles que tenemos la utilización de los plebeyos que básicamente aumenten un 25 por ciento el daño que inflige la espada luminosa contra los enemigos con menos del 50 por ciento de vida recordemos la espada luminosa es el daño que hace fulgor graciar vale que es esta que está aquí ya la espada luminosa y básicamente va a aumentar un 50 por ciento para personajes cualquiera contra el que se enfrente que tenga menos del 50 por ciento de vida esto que quiere decir que eula prácticamente es un boss killer ya por ejemplo tuvo enfrentas a algún jefe de los que hay actualmente por ejemplo se ignora y tiene menos del 50 por ciento auto activas eso teniendo estabilidad de constelación 4 pues básicamente si tiene 50 por ciento justo tiene 49 por ciento el maestro pues ya no le vas a hacer 600 de 674 por ciento de daño esto que dice supongamos no le voy a hacer 120 mil que fueron los daños que vieron ahorita si no lo voy a hacer el doble vale 50 por ciento más que serían aproximadamente si no estoy sacando mal tenían como unos 150 mil esto multiplicado por resistencias por esto y por el otro hace muchísimo daño inclusive han llegado a ver quiénes tienen por ejemplo las constelaciones hasta el 6 las ballenas han llegado a sacar hasta un millón de daño o inclusive 5 millones creo que era lo máximo que se me decía actualmente o teoricamente se decía que podría ser cinco millones yo nunca lo he visto pero bueno si alguien sabe de algún vídeo pues me lo llevo en los comentarios para que yo lo vea y reaccionemos a esa parte de ahí por último tenemos lo que es la abertura caballera que sirve 5 puntos lo que es la la e y de ahí tenemos pues la habilidad más fuerte de eula que básicamente permite que cargues más rápido las cargas valganse la redundancia y obtengas pues esas 30 cargas más fácilmente esto que quiere decir que solamente por activar la última ya te van a dar 5 cargas además de ello el usar ataques normales habilidad definitiva elemental para acumular hay una probabilidad de que no te dé una sola carga sino 2 con lo cual pues básicamente llegarías por 3 a las 30 cargas vale esas son las constelaciones de eula si bien no es algo sencillo de conseguir para aquellos que somos free to play y aquellos que no tenemos tanto dinero para gastar en los gachapones pues sí que es una ventajota súper grande por eso se dice que eula es uno de los personajes por no decir y me atrevo quizás a equivocarme pidiendo permiso al año porque no no puedo comparar ninguno los daños puesto que nunca lo he hecho y nunca voy a tener esas contradicciones probablemente hasta donde yo sé eula es el personaje que más daño hace dentro del juego además de que no es un personaje difícil de jugar ni nada y soporta bastante bien en la línea de enfrente el daño enfrentándose a diferentes enemigos vale la pena tirarle si vale la pena hacerlo si te gusta el personaje y quieres verlo pasemos al siguiente apartado dentro del apartado de artefactos chicos existen muchísimos tipos de conjuntos que puede llevar a eula pero recordemos que eula su mayor daño se trata de daño físico es decir daño natural que todos los personajes tienen sin usar ninguna habilidad exceptuando los magos vale exceptuando magos o aquellos que usen libros o catalizadores que esos ya vienen directamente con daño elemental vale no hay hasta ahorita un mago que haga daño físico por así decirlo con lo cual pues bueno existe y justo cuando salió eula salió el conjunto de ya albinas muchos comentan y dicen que llamas albinas es muy complicado de usar porque pues obviamente tienes que timear el tiempo para hacer las cargas que yo ya le mostré el combo que se hace con lo cual se pueden perder ese en vez de ganarse ese 9% que sería dos acumulaciones que serían 18 por ciento de daño tanto para ulti como para los ataques normales se pueden perder debido a que pues obviamente tenemos que tener esa constancia de cada 7 segundos hacer la habilidad lo cual quiere decir que si hacemos la cargada si ustedes recuerdan cuando hago yo la cargada por ejemplo que hago esto y la ulti y luego cambio y hago la cargada pues básicamente que lo que pasa se pierde aquí la cargada porque recuerden que él se resetea cada 7 segundos con lo cual pues obviamente solamente podríamos hacer una vez continua lo que es sacar la ventaja del 18 por ciento espera esos 10 segundos y otra vez volver a hacer las cargas para pues obviamente hacerla al fin de cuentas se pierde ese 18 por ciento de daño y se pierde probablemente el incremento del otro 25 por ciento de daño físico por eso es que muchas personas deciden que en vez de usar el set de lo que es perdón el set de lo que es las llamas albinas al completo si no tienes la constelación 2 que o la constelación 2 como ya dijimos en vez de hacer el cargado en 10 segundos al regresarse el cold down pues lo harías en 4 como la solamente apretar por eso es que muchas personas deciden usar dos de llamas albinas y dos del set de calavallera y día sanguinaria lo cual pierden en los 18 por ciento de daño pero van a ganar continuamente ese 25 por ciento de daño físico y 25 25 o sea es un 50 por ciento más de daño físico que estaría haciendo eula tanto para su ulti como para su combinación de apretar la ulti y hacer el cargado de la e para explotar ese daño físico con las dos combinaciones que pueden usar no son los únicos conjuntos artefactos que pueden usar pueden usar si quieren también o tienen buenas piezas pueden usar tanto 2 de reloj de sanguinaria como 2 de gladiador como pueden usar 2 de llamas albina y 2 de los llamas bienes donde el radiador el final de gladiador porque recuerden que el mirador les da 18 ataques con lo cual es básicamente lo mismo que la llamas albina la diferencia es que perderías ese 25 por ciento de bono de daño físico con lo cual pues no está tan chido como tal si bien yo recomiendo que elijan siempre el conjunto con el cual se sientan más cómodos si logran hacer a futuro porque al futuro si siguen jugando a game sin impact ejemplo está que viene el primer redondeo la consiguen la primera constelación y luego consiguen la segunda pues tendrían que quitar si escogieran las dos piezas de llamas albina y dos de sanguinaria sanguinaria de sanguinaria pues obviamente tendrían que volver a farmear llamas albinas y pues ya tendrían que hacer eso entonces para evitar ese problema yo en mi caso si en algún momento llegó a salir o a mejorar la eula pues ya tengo listo llamas albinas con lo cual pues ya tendría el efecto y no tendría que farmear otra vez pero bueno estaría perdiendo un poquito de daño que si bien no es mucho porque lo compensan a la hora de meter a eula en un conjunto de personajes pero bueno ya esto queda a decisión de cada quien mejor ser para eula considero que llamas albinas hasta el día de hoy es el mejor pero bueno cada quien depende como lo arme a su gusto las dos opciones que vale y no se les olvide muy importante en el perdón en la copa ponerle bono de daño físico para que saque la mayor cantidad de daño en su ultimate así que pasemos al siguiente apartado dentro de las armas que puede usar eula existen varios conjuntos de armas empecemos por las armas probablemente más sencillas que ustedes puedan conseguir el arma más sencilla que usted puede conseguir para ponerla con eula es el prototipo arcaico que si bien no es un arma como tal llamamos que destaque o que potencia totalmente el daño de eula oa eula pues sí que es un arma que pueda hacer mucho daño esto que quiere decir que obviamente si usted la va refinando pues obviamente al atacar con un ataque normal valga sea la redundancia o una cara está que cargado hay un 50 por ciento de probabilidad de infligir un 300 por ciento de daño esto que quiere decir que probablemente es tango 5 sea de un 400 o un 500 por ciento ese ataque que al fin de cuentas sigue siendo daño plano y eula pues obviamente están potenciando el daño planta es la más básica para poder conseguir ahí tenemos chicos si queremos por ejemplo antes de que saliera el atún estaba el argento estelar que si bien a mucha gente no les gusta el argento estelar a mí me fascina porque precisamente potencia el daño físico de eula lo cual pues nos limita un poquito a las a tener que usar un casco de problema crítico oa buscarle más problema crítica en los otros artefactos con lo cual baja un poquito más el daño de eula hasta cierto punto pero lo bonifica en cuanto al daño de ultimate que es el daño físico como ya vieron esos 120 mil o menos que ese daño inclusive puede llegar a ser más a eula porque yo la tengo con un poquito de prioridad crítica baja vale entonces qué es lo beneficioso de esto es que cada cada 10 segundos pues me está aplicando un 360 por ciento de daño esto que quiere decir más o menos calculándole por aquí más o menos cada vez que hago un ataque normal o cargado mi personaje con este para que refinada rango 5 va a dejar un carambano que estará haciendo 300 por 160 de cuánto es eso aproximadamente bueno en una rotación lo máximo que logrado sacar con el argento son entre 20 mil y 36 mil cada 10 segundos gratis de daño y si bien no es mucho cada 10 segundos pues sí que es un daño extra que beneficia a eula este daño pues obviamente aumentar en este caso que es los 360 va a aumentar si el enemigo está embullido del crío esto quiere decir que a fuerza con el argento me veo por así decirlo forzado a usar a varios personajes o un personaje acompañante de tipo crío para una con lo cual es bueno esa opción bien detenemos lo que es la médula de la serpiente marina que es la que más se recomienda precisamente por la probabilidad crítica que tiene el arma para cuadrar al personaje obviamente elevar su daño crítico pues bien la médula lo que hace básicamente es darte cada cierto tiempo unas espaditas lo cual incrementa el daño que puedes infligir y el daño que puedes recibir siendo más beneficiosos en rangos más altos el daño que recibes perdón el daño que vas a infligir a otros que te compensa y el daño que tú vas a recibir pues va a ser con lo cual pues bueno estaría haciendo daño y lo más importante este para que te da problema crítico lo cual quiere decir que al final de cuentas vas a poder cuadrar más fácilmente a tu persona y por último de las espadas más sencillas tenemos el rey de los mares o el famoso atún vale yo no me he puesto a usar mucho esta arma porque pues no es que me guste no sea mi agrado yo prefiero el argento porque pues como siempre primero belleza hermosura en mi waifu antes que daño y locura vale pues bien si no tienes ninguna de las otras y el único que tienes el rey de los mares porque recién acaban iniciales lo conseguimos fácilmente pues bueno el rey de los mares al tener las cinco mejoras yo aquí no las tengo porque no se las he puesto ya pues te va a dar un aumento de daño bastante considerable en cuanto al daño de la última y obviamente te va a dar así como lo hacía el argento si hay hay una probabilidad de que cuando golpes pues básicamente van a salir unos atunes que van a infligir un daño de área de efecto a los enemigos este efecto se puede activar cada 15 segundos ya es todavía peor más o peor que la del argento estelar vale con lo cual sería cada 15 segundos pero esta podría con refinamiento 1 pues ya que tiene en qué cosa ya te da un 100% cuanto te dará aquí probablemente te dará un 200 250 por ciento lo cual pues bueno compensa el arma y ésta te da ataque en vez de bueno daño físico si bien el ataque también le sirve a eula porque da afecta al daño físico pues bueno no es tan común que se en este tipo es otra opción que sea la mejor no sé eso ya depende de cada quien y los gustos de cada persona pasemos al apartado de las armas más complicadas que puedes conseguir de eula dentro de las armas más premium que podemos ponerle a eula pues se dice entre comillas yo no considero que sea la mejor pero bueno cada quien escoge como quiere está la lápida de lobo que si bien no no se ve bonita en ebla vale ésta le da ataque y tiene un ataque elevado le da 49 por ciento de ataque vamos a acercar esto vale es lo que hace tan especial a la lápida de lobo pues bueno estaba aumentar un 20 por ciento el ataque solamente en rango 1 y al atacar enemigos con menos del 30 por ciento de su vida aumenta el ataque de todos los miembros del equipo en un 40 por ciento durante 12 segundos este efecto sólo puede ocurrir una vez 30 segundos este efecto que está aquí básicamente es un efecto similar al que tiene eula no recuerdo si lo dije debe estar en la parte de las constelaciones si quieren dejar un momentito atrás lo puede dejar recuerdos en la constelación 4 me parece que si en la constelación 4 que con 46 que lo que hace es que básicamente que cuando tienen menos del 30 por ciento de vida vas a aumentar el ataque de e a aumentar el ataque de todos los miembros esto también incluye a eula en 40 por ciento por ejemplo si tenías un ataque no sé de dos mil puntos ya no van a ser dos mil puntos van a ser aproximadamente unos 400 800 puntos de daño más lo cual ya casi es bastante sin casi el 50 por ciento vale entonces por eso se usa mucho la lápida de lobo aparte de su elevado ataque y pues su funcionalidad como bueno tenemos la boda de los pinos que si bien es la arma que salió con eula y va a volver a repetirse y en la boda de los pinos si bien está eso tiene una especie de hándicap ya que tienes que o te obliga a que estés con eula mucho en el campo esto que quiere decir que si bien va a aumentar de base un 16 por ciento el daño que es menor a la lápida de lobo ya pues cuando hagas ataques normales y cargados durante cada 0.3 segundos vas a obtener 4 al máximo de 4 talimanes esto pues obviamente al ser 4 al quedar ahora que se junten 4 pues van a incurrir en qué y cuando gran por ciento milerano que se rebate durante 12 segundos va a aumentar el ataque normal en 12 por ciento y el ataque en un 20 por ciento perdón la velocidad hasta que va a aumentar 12 por ciento y el ataque de todos además de 16 pues obviamente es decir un 36 va a aumentar un 20 por ciento esto obviamente tras activarse no podrá activarse durante 20 segundos 3 si se activa la habilidad después de que entre coltán va a tardar 20 segundos se va a volver activar cuáles son las otras ventajas de esta arma pues que te da daño físico algo que le beneficia muchísimo de una si bien no es un daño brutal porque es de 20 20.7 pues sí que sumado a toda la combinación o rotación de eula para la bajada de resistencia más el daño que hace más en fin llegaría casi al 100 por ciento del daño físico sea un doble de lo que normalmente estaría haciendo inclusive mucho más de eso vale entonces cuál es lo malo de la oda de espinos vale pues básicamente lo malo de ella y probablemente por eso no la receta muchísimo es que te obliga a hacer ataques cargados ataques normales que te van a dar cuatro talismanes no se especifica si esos talismanes se quedan mientras eula está ahí o fuera del campo pero quiero entender puesto que no lo dice que esto sólo funciona cuando él hace 1 2 3 4 y sólo ocurre cada punto tres segundos con lo cual no va a ser exactamente 1 2 3 4 y no va a ser 1 2 3 o unos tres segundos la siguiente 1 2 3 segundos la siguiente 1 2 3 segundos lo cual obliga a estar mucho tiempo de eula en el campo y puede llegar a estar desprotegida por esa razón no es tan bueno para funcionar esta arma muy bien tendrías que tener la constelación de eula para sacarle el mayor partido si funciona pero pues bueno te obliga a que eula esté más tiempo en el campo pero si tienes la constelación 2 pues obviamente se va a activar más rápido esto sin ningún problema porque recuerden que una puede estar activando más rápidamente sus combinaciones y hacer más daño con lo cual mata más rápido con lo cual pues obviamente al matar más rápido pues va a ver menos enemigos que le peguen mal bien y por último la arma que probablemente nada si nadie usa pero pues si la tienes la puedes usar el orgullo celestial que es lo que hace el orgullo celestial si bien no le da una característica que aumente el daño de eula pues sí que le da la parte que permite que recargue más alto más rápido suelta y si algo tiene eula es que su ultimate cuesta 80 puntos lo cual pide muchísima recarga energía lo cual podría ser nombrado como una especie de soporte recuerden que la mayoría de los soportes quizás que tienen 80 de que piden 80 en su ulti es porque piden una recarga por lo menos mínimo de 200 pero no le vas a poner esa recarga a eula puesto que obviamente eula es un dps entonces que es lo que tienes que hacer buscar compensar esa falta de recarga energía y esta arma como tal orgullo celestial pues nos da esa opción de hacerlo sin necesidad de invertir datos en otro personaje perdiendo otros datos como las otras armas que puede ser ataque o bueno de físico pues bueno nos da una recarga de energía además de eso la espada también nos va a dar un aumento del 8% de daño que si bien no es mucho comparado a la boda de los pinos y comparado a lo que es la lápiz de lobo pues también nos dice que al realizar ataques normales y cargados después de usar una habilidad definitiva se crea un oje vacío que inflige 80% de daño físico a todos los enemigos cercanos lo cual recuerden todo daño físico se ve influenciado por el personaje que lleva el arma en este caso pues bueno ese 80 ya no va a ser 80 sencillito sino obviamente se va a haber afectado también por creo quiero pensar por los estatus de eula en el sentido del bono daño que ya mete ahora que si es independiente pues no vale tanto la pena vale pero si la tiene muy bueno lo vemos por el otro colorado amable las ventajas serían la recarga de energía y el alto elevado ataque que son 674 comparado con las otras armas que en este caso la de ella va en 741 y la lápida pues básicamente tiene 608 con lo cual se puede decir que el rollo celestial está en segundo lugar de las tres armas más caras o posiblemente que necesitará en gachapón y gastar dinero pues bueno esas son las opciones premium que hay de espadas para esto ya depende de la decisión y se la tiene y si no la tiene y si te salió o no te salió si la buscaste no te la buscaste etcétera pasemos al siguiente apartado bien chicos llegamos al apartado de los equipos de eula que necesito para que eula saque su mayor potencial para que haga da esos daños de espampanante de 200.000 de 200 años de 600.000 etcétera bien la primera composición y la que yo recomiendo porque este es mi forma de jugar y no quiere decir que sea la única forma de jugar hay diferentes variantes eula es un personaje que tiene diferentes variantes pero si te va a pedir algo en todas sus composiciones y son los que van a notar más dentro de este personaje vale como es esto posible bueno es un personaje que si bien ataca como daño físico en la mayoría de las composiciones de equipos los personajes elementales usan un personaje de tipo nemo o de tipo viento para ser de sombra verde esmeralda baje la resistencia vale en un 40% aproximadamente en este caso habla al entrar en contacto como es de tipo hielo al entrar en contacto con un personaje y se mueva yo un personaje o una habilidad de elemento electro más el crío es lo que pasa baja un 40 50 por ciento la resistencia física con lo cual ya no necesitas al anemo pero si te ves obligado en que tu anemo va a ser el electro o el personaje electro hay muchas variantes como ya dije pero la que a mí personalmente me gusta y receto precisamente que les voy a decir las puntuaciones de esto son llevar un personaje electro mi primer conjunto que yo lleve fue con fisher a fácil rosaria que es la que permite la consonancia con eula además de darle problema crítico y ven es que potencia con el set de emblema el daño de una más un bien dicho esto vale recordemos que eula si vamos a doble crío pues obviamente nos va a dar una reducción de los efectos de tipo electro sobre mí y aumenta en un 15 por ciento de la probabilidad contra enemigos afectados por crío esto que quiere decir que todo enemigo que ataque eula con daño crío afectado por esto pues bien se va a ver aumentada su probabilidad de crítico que quiere decir esto que por ejemplo yo mis atributos este 38 por ciento ya no es un 38 por ciento de 38 más 15 siempre y cuando el enemigo está afectado por crío con lo cual pues ya estaría prácticamente llegando al 50 por ciento de probabilidad lo cual me da opción a ser un poco más crítico ahora que si no está afectado por crío pues bueno cae el masazo y te puede salir crítico o no lo ideal es que lleven 50 por ciento de probabilidad crítico vale bien dicho esto cuáles son las otras ventajas de este equipo de este equipo las ventajas que yo le veo que si bien no es que lo vaya a usar mucho pero bueno tenemos lo que son los talentos de de rosaria vale que al usar esta información la probabilidad de todos los miembros del equipo a excepción de rosaria esto también afecta a eula ya aumenta durante 10 segundos en un 15 por ciento la probabilidad crítico de rosaria el aumento de probabilidad consigue de esta manera no podrá ser superado al 15 por ciento ya con lo cual pues tenemos ese 15 por ciento más el 15 de la consonancia pues ya llegamos a estabilizar a eula hasta cinco puntos vale dicho esto también rosaria tiene en su constelación este apartado vale que también va a beneficiar a sus compañeros no quiere decir que al atacar a un enemigo con acción reduce su resistencia física en un 20 por ciento durante 10 segundos esto quiere decir que también vas a hacer más daño físico de ahí tenemos si no mal recuerdo a ver de me acordame esto ya no tenemos pasemos con benito porque benito es bueno para esto pues yo creo que a esta altura todos sabemos cómo funciona benito ya no voy a meterme tanto el rollo pero básicamente la aventura maravillosa al estar dentro de ese ulti de benito a la hora de caer la espada pues obviamente va a ser mucho más daño del que debería de manera natural que porque en un momento más se los voy a mostrar en gameplay más o menos como función no menos importante tenemos a shogun raiden que como ya les dije realmente lo importante del electro no es tanto que haga daño pues diferente pueden ir diferentes electros para activar hielo con el electro realmente lo más importante de shogun raiden es que presenta mente temente que mete el presagio maligno con lo cual automáticamente cuando la está atacando ya no va a necesitar que raiden esté atacando sino al poner la habilidad de shogun raiden pues básicamente ya va está aplicando el electro o la electro y el crío el electro y el crío el electro y el crío rápidamente con lo cual pues siempre por lo general casi todo el tiempo que está activa esta habilidad de shogun raiden va a tener el 50% de reducción de daño físico vale con lo cual pues bueno raiden pues le ayuda en ese apartado además de que raiden ayuda muchísimo con su ulti a recargar la energía de todos sus compañeros vale por lo cual pues bueno es un personaje que le conviene muchísimo hablar con las contras de este personaje con eula es que se ve obligado a que la habilidad de shogun raiden lo limite a estar mucho tiempo en el campo con lo cual comparte la importancia en este equipo de dps por así decirlo entre las dos ya hay que tener un poquito de cuidado de eso porque se te puede ir la hoy en un momento de dejar mucho tiempo raiden y pues no vas a hacer el máximo daño que se debería hacer con eula otra la ventaja que puedes tener que en este caso yo no tengo activo porque voy a hacer en algún momento pues básicamente una guía sobre raiden pues básicamente es que con su constelación 2 pues va a reducir 60% de la defensa de los enemigos esto no sé si afectará a eula pero sí que afecta por ejemplo a raiden que quiere decir esto raiden hay ataques que no tengan elemento electro pues va a estar haciendo mucho más daño o inclusive creo que con los electros porque no especifica que sea defensa física si no dice baja defensa normal con lo cual va a estar haciendo muchísimo daño si esta defensa se tras pola a que el personaje al que golpeó se quiere y en ese 60% durante unos segundos que no creo que funcione así pues probablemente la estará haciendo mucho otras variantes de este equipo ya no me voy a extender más explicando esto como ya dije puede ser fisher ya porque precisamente puede mantener el pajarito mucho tiempo en el campo y también pues obviamente consulte y vuelve a buscar el parito con lo cual extiende el tiempo del palito se entiende y estaría muchísimo más tiempo en el campo bien esta sería el combo más fácil que yo empecé a usar y que funciona muy bien de eula y por último tendríamos lo que es la combinación de estar aquí que se puede decir que es la combinación entre comillas más física que hay en el juego y si bien no nadie usa o casi nadie usa la pobre sin ya funciona muy bien con ebla raiden y el doble el doble fuego perderíamos como tal la consonancia crío pero estaríamos ganando el ataque aumentado en un 25% además de que al entrar en contacto electro con un juego que si bien es un bien y un mal a la vez hace la consonancia perdón hace hace la reacción de explosión ya que le damos presiones un mejor exactamente del nombre les pido una disculpa por esa parte pero básicamente hace la cala hay dios el contacto de explosión que es el último fue nombre es lo que más hace daño en el juego si bien agua y fuego como fuego y hielo son de las consonancia que más daño hacen ya la explosión es en área con lo cual al hacer esa combinación de elementos entre electro y fuego pues va a ser una explosión área lo cual afecta a muchos enemigos algo similar a lo que hace la última eula pero el problema con esta combinación es que manda a volar a los enemigos lo cual los aleja de ti y en el abismo y un enemigo alejado pues es un enemigo que te hace perder tiempo y probablemente no consigas tu tiempo requerido para sacar las tres estrellas en la pues la negatividad de usar por así decirlo tanto pero en el caso de veneno porque depende nada más de la luz tiene el piso y no afecta como tal a qué a las explosiones salvo cuando benito se hace 6 que ahí sí te convierte el alma de eula en fuego vale pero como en mi caso yo no lo tengo pues no pasa nada y tenemos la combinación que mayormente se usa o la más común para aquellos que tienen por ejemplo son de yo puse a novela aquí pero si tú tienes a jongli también funciona con jongli y con da yora también se puede llevar como su segundo acompañante aparte de rosaria porque le da escudo le permite pues estar más tiempo en el campo con lo cual pues hace más ataques con un pala aguanta más haciendo las rotaciones perdón haciendo los ataques básicos genera un poquito más carga y probablemente aumenta su daño además de que recuerden que habla baja el daño hielo con lo cual diona pues puede atacar de lejos puede usar el arco el sacrificio con lo cual recarga más rápido y pues bueno lo que hay por último chicos les voy a dejar con un pequeño gameplay de cómo se juega a eula como la juego yo si la juego mal o bien pues bueno y eso depende de cada quien y al final esta guía pues solamente como su número dice para guiar no quiere decir que tengan que hacerlo igual que yo usted puede armar sus personajes como que quiera armar su composición que quiera y al final usted es el único que decide si realmente vale o la pena tirar por él así que chicos desde aquí yo les agradezco muchísimo si les ha gustado pues esta guía disculpen que haya tardado tanto pero me gusta el personaje y cuando esto pasa pues bueno me extiendo hablando de él trató de explicar todas sus bondades y pues también su carencia como tal bien los paso a dejar con el gameplay espero les haya gustado si les ha gustado muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí suscríbete comenta comparte si realmente te gusta y quieres ver más contenido y recuerda que estamos todas las noches de 10 de la noche aproximadamente 10 11 de la noche a 2 de la mañana más o menos una de la mañana 2 de la noche hablando un poquito sobre en el chip impact y poniendo sobre otras novedades yo soy bien desde aquí me despido y te dejo con el ah y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.